Pero yo al agua le llamo hielo, porque el agua es como hielo, porque el agua, si tu derrite el agua y el hielo ¿Cómo? Y si derrite el agua, es hielo Y congela el hielo de agua Bueno, es que, ¿esto qué es? Llevo un tiempo observando esta parte del mapa y no sé si puedo entrar dentro o qué es lo que pasa ¿Y si lo intentase con esta arma? Puede ser, pero no sé cómo entrar, la verdad Igualmente, esto lo dejaré para más tarde, ya que he colocado esto aquí para señalar la zona, así que me voy a mi barco Bueno, voy a seguir hablando ¿Hola? 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 A ver, vamos a ver quién ha entrado Hola, hola, buenas A ver, un momento, un momentito A ver, a ver qué llega Voy a arreglar un poquillo la base, ¿eh? Porque vaya base O sea, esta base está guapísima, tío ¿Qué te pasa? Esta base mola O sea, hay mucho escombro, ¿eh? ¿Escombro? Escúchame, ¿qué escombro? ¿Qué me estás contando? Si esta base... Esta base es mía antigua, esta base es milenaria Yo llevo mucho tiempo aquí en este juego, tío Yo llevo 20 años ¿20 años? ¿20 años tu padre? ¿Cómo que 20 años? A vacilar tu padre, ¿qué dices tú de 20 años? A ver, espérate Escúchame, si me voy a vacilar te voy a expulsar, ¿eh? ¿Tú quieres que te expulses? ¿Eh? Que este sería mi primer traje de 2022 Hombre, es verdad Escúchame, ¿cómo que tu primer traje de 2022? Estamos ya... Madre mía Estamos ya casi en medio de 2022, ¿eh? Sí, pero he estado preparando para ser... Para traje a gente ¿Cómo que para escamear gente? No, no, es que... Yo escameo a escamear... O sea, escameo a escamear... Y pues me he equivocado ¿Tú escameas a escamear? Sí, no, yo a la gente... Entonces tú eres de los míos, hombre... Yo... Ah, sí, no, güey Claro, porque a mí no me gusta que me... A mí la gente que me intenta escamear se va a escamear Es así, de simple No, no, yo te voy a traer a ti ¿El qué? ¿Cómo? Que yo... Que tú eres legal, yo a ti te he traído legal Hombre, yo creo que es ilegal, ¿no? Hubiese escamear, ya lo que faltaba, ¿no? A ver, escúchame... Que tiene algo así... Que esté guapo, rayoso, radiantito... ¡Uno! Está... Es válvula vacío Uno de uno ¿Cómo que es válvula vacío uno de uno? A ver, a ver, a ver, a ver... Explícame eso de uno de uno Vamos a ver Porque la mami la planteo yo Es uno de uno Full perita ¿Full qué? Que es uno de uno full perita ¿Perita? ¿Pero qué quiere decir? ¿What the fuck? ¿Cómo que perita? Eh, porque sí ¿Pero perita por qué? No me da el porque sí No me vale ¿Por qué? Porque es uno de uno Y yo, y yo Esta arma la craché en 2015 Pero si el Fortnite empezó en 2017 ¿Cómo lo has hecho tú dos años antes? Porque yo... Yo trabajé con los jugadores de Epic Games Pero con los jugadores todavía no han jugado Si es en 2017 Serán desarrolladores, ¿no? Bueno, ¿quiere el arma o no? Es uno de uno super legacy Uno de uno super legacy ¿Pero qué tiene que ver super legacy? A ver, ¿qué es lo que tiene? A ver, no sé si me estás troleando O qué es lo que pasa ¿Qué es lo que tiene? Ya en serio, tío Si no la tomas por saco te expulso Pero estaba tranquilo haciendo base Dime ¿Es lo que una legacy? Claro que es lo que una legacy Pues esta, el legacy Y deja de... Esta, en vez de energía Ajá De naturaleza, de... Es de hielo ¿Es de hielo? Sí Pero ¿dónde aparece que es de hielo? Si los únicos per que existen son Agua, físico, naturaleza y fuego Pero yo al agua le llamo hielo Porque el agua es como el hielo Porque el agua... Si tú derrites el agua y el hielo ¿Cómo? ¡Y! Si derrite el agua es hielo Sí, y se congela el hielo de agua ¿Y se congela el hielo? ¡What the fuck! Me acabo de destrozar Pero de una manera... Bueno, vale Tengo, tengo... Es interesante, ¿vale? Es interesante Está bien Es uno de uno Pero ¿Cuántos rayos sol te ha costado eso? Porque eso me interesaría saberlo Mira, esto lo traeré yo Con un girardo Vale Increíble Bueno Me costó una más 250.000 de rayos sol Pero ¿Dónde vas tú? 250.000 Pero eso es todo un almacén Ya Madre mía Vale, vente por aquí Vente por aquí Pasa De hecho, te voy a enseñar una de mis armas más antiguas ¿Vale? Que es súper mega tocha Y tú me dices si te interesa o no Pero es que no sé Vamos a ver A ver si me sorprende con esa arma Mira, esta arma es una enterradora 130 Del año 2018 Enero de 2018 Y te explico No tiene ni perks Ni elementos No tiene nada Es 130 ¿Cómo lo ves? Y una enterradora Muy, pero que muy buena Es súper mega exclusiva Está ¿Ese bien? ¿Seguro? Sí, sí Entonces hemos dicho Estamos parados Yo que tú me movería un poquillo Porque Mira, no, no A ver, escúchame Que de verdad No, a ver Que no te voy a expulsar Que yo no soy Scammer Te estoy diciendo yo en serio Mira Yo te voy a soltar la arma ¿Estás viendo que la tengo en la mano? Mira, eh Te la voy a soltar Vale A ver, vamos a ver Te la suelto Aquí está Mira, lo acabo de soltar Ahí está Pues venga, va Vale, pues tradeamos en tres En dos En uno Y tradeamos ya Vamos a ver Usted es un hombre de negocio ¿Cómo? A ver, ¿dónde está? Usted es un hombre de negocio Hombre, mira, legal ¿Has visto los per? A ver, ¿dónde está? Sí ¿Has visto los míos? La historia Madre mía Te han portado los reyes magos Increíblemente increíble ¿Me devuelve el arma? Trade bug, please ¿Por qué? ¿Pero qué va a ser? Me acabas de escamear, tío ¿Qué mierda? Escúchame, ¿pero qué es esto? ¿Qué uno de uno? ¿Ni qué uno de uno? ¿Uno de qué? ¿Uno de qué? ¿Uno de qué? ¿Eh? ¿De un per? Le va a basilo a tu padre Esto es elemento natural Es cho polvo La escopeta de polvo vacío Siempre es naturaleza Encima me da una nivel 12 Per gris Tío Pero qué cachondeo este, tío Pero es que encima ¿Me estás vacilando o qué? ¿O cómo va la cosa? Eso Eso para la avispa Viene muy bien Para espantarla ¿Cómo? ¿Cómo? Que para la aveja Eso viene muy bien Vale, no te piques A ver, escúchame Ya en serio ¿Me devuelve? ¿Te has visto el arma Que te acabo de dar, tío? Sí La que yo quería Sí, pero Pero, pero, pero ¿Cómo que es la que tú querías? Encima me estás vacilando en la cara, tío Es que a mí A mí gente Me ha dicho que tú eres escámer ¿Cómo hubiese sido yo escámer? ¿Cómo hubiese sido el tiempo Que no entré al separamundo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué escámer? ¿Qué escámer? ¿Cómo que escámer? ¿Escámer eres tú Que me acabas de escámer? No, porque Porque No ¿Cómo que porque porque no? Tú eres El maldito de tu clase, ¿no? Yo estoy poniendo prueba Devuélvemelo ¡Menos mal! ¡Hostias, hostias, hostias! Escúchame Menos mal que no te he tradeado esta Que es la más old de mi inventario Esta es codiciada por muchos Esta es la ametralladora ligera de maíz Del dulce de agua Nivel 127 Full vida Chaval Menos mal Te iba a tradear esta ¿Cómo? Si quieres tradear legal Y me traes a esa No, no, no La mejor oferta La mejor oferta Por esta Medio inventario La mejor oferta Que me han ofrecido por esta Es que Hay un amigo que Yo estoy impuesto, ¿eh? Yo Yo si quieres ¿Cuánto y cuánto me ofrece por esta? Pues si quieres Medio inventario Que es todo lego Así modeado Y ads Tienes que añadir Vale, vente, vente Vámonos a una base Que tengo por aquí Tienes que añadir 5 de madera Que viene muy bien Sí, 5 de madera Escúchame Mira toda la madera Que he invertido en esa En ese barco ¿Sabes? 40 captores Una familia entera ¿Sabes? Familia numerosa Lo que ha invertido Lo que ha construido ese barco O sea, bueno, liderado por el nene Vamos a ver Vente conmigo Vente conmigo Que te voy a enseñar esta base A ver Esta base funciona de la siguiente forma ¿Vale? Escucha Vente por aquí Vente por aquí Por aquí Esto es muy sencillo Ponte por aquí ¿Vale? ¿Dónde estoy? Este tienes que ponerte aquí Justo aquí ¿Vale? Aquí ¿Ves o no? Y ahora tú tienes Mira, yo me voy a alejar ¿Vale? Para que veas Ni te voy a expulsar Porque vi que estás saltando Lanza un arma cual sea Vale, lánzala que tú quieras Mira Lánzala, lánzala ahí por la rampa Te va a volver Simplemente para ver Que si es verdad Porque tengo que contar Hombre Que si voy a contar ahí Y voy a estar saltando Para que me escuche Porque cuando yo salto con el ninja Lo tienes que escuchar perfectamente ¿Viste como te vuelve? Es fácil Te vuelve, ¿no? Vale, cógela Vale, cógela Mira, mira Entonces Esto es muy sencillo Esto es muy fácil Y muy sencillo Me vas a tirar por la rampa Mientras yo voy a estar aquí Y te voy a soltar el arma esa Es que es Es que esa arma es muy Muy OP, ¿sabes? Entonces... ¿Y qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Muy sencillo Yo te suelto el arma No, no, no Que va a venir para acá Ni que ocho cuartos Tú te quedas ahí Mira Yo te he soltado el arma aquí ¿La estás viendo? Mira, es ella Vale Pues entonces suéltame el arma Mira, yo voy a estar saltando Suéltame las armas Suéltame Voy a preparar el shiro Y te tengo que echar los ojos Vale, vale Tú Tú vas saltando el arma Me he soltado el arma por la rampa Ahí, ahí Que se vea Que se vea Pero estas son muchísimas Y súper novedadas Como me las quite Te echo miel Tú no te preocupes Que aquí Todo... Esto es el banco Tranquilo Llevo un poquillo más falta Va Perfecto Tú tranquilo Muévete, muévete ¿Eh? Sí, sí Me estoy moviendo Dime Esta Una de estas Vale, vale, vale Uy, esta Esta se cae Espérate Y... Y esa Vale, perfecto Y... 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 Ya Ya está Pero... Pero... Creo que se han ca... Dime, bro Creo que se han puesto En la otra base ¿Cómo? Creo que se han colado En la otra base ¿En dónde se han colado? En... En esta de aquí, creo ¿En cuál? ¿En cuál? Es que creo que se ha... ¿Dónde está mi arma? ¿Cómo? No te digo bien No se te escucha Perdón ¿Dónde está mi arma? No sé Yo no soy conserje ¿Dónde está mi arma? Una pregunta Dios Una pregunta Escúchame Ábreme ¿Que te abra ¿Para qué? Es que me ha dado Que es un es que me ha dado Bueno ¿Qué hago con toda esta arma? ¡Vamos a reciclarla! ¡Sí! Bueno No, no, no A ver, a ver Escúchame, escúchame Esto es muy sencillo Ay, que me muero Ay Es que... ¡He muerto! Es que eres inútil Vamos Ya que ha muerto Pues salimos A ver Escúchame Ya en serio Esta arma Esta arma no... De abeja De avispa De yachamiel Escúchame Pues que te parece Has perdido toda la arma Todo el inventario Es así Es una cámara oculta ¿Cómo, cómo? La cámara oculta Esto será una cámara oculta Sí, mírala Mira, te la presento Ven aquí Corre No, no Ya fue No, mira, mira Mira la cámara oculta Ahí está Dile, dile Dile Hola, papá Ahí está la cámara Ahí está la cámara oculta Mira, dile Hola, papá Saluda, saluda a tu padre Ahí está tu padre Tu padre Ernesto el campero Vámonos A ver, escúchame Esto es muy sencillo Te voy a hacer una pregunta Si me la responde bien Si no, a Tomás por saco La va a ser Fácil y sencillo Por Scammer Pero, pero si Si la respondo bien ¿Me la da? Eh, sí, sí Yo te doy una A ver, escúchame Mejor una que nada A ver ¿Cuánto tengo para pensar? Un segundo Porque es sencillo ¿El hielo quema? Eh, eh, no Eh, eh, el hielo hiela El hielo hiela La primera vez que escucho eso, tío El hielo hiela What the fuck, bro Bueno, escúchame Madre mía Venga Venga, ven, ven, ven Te voy a enseñar El mío, ¿no? ¿El qué? Es que el hielo ¿Cómo que el hielo hiela? El hielo quema también, eh ¿Qué más? No Claro El hielo hiela ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Y el fuego enfría No, el fuego Pregúntale a tu padre El hielo quema de toda la vida Te deja quemaduras la vida Tú, tú Coge un cubito de hielo Y dime después Si quema o no quema El hielo hiela Bueno ¿Qué pasa palabra? ¿Qué pasa palabra, Nico? Ocho cuarto Tomás por saco Venga, va a tu casa Cray Venga, va a tu casa Cray ¡Venga, va a tu casa! Gracias por ver el video.